Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vengo con un tutorial que sé que les va a encantar que además me lo han pedido muchísimo y que las que me siguen por Instagram, bellas creativas recuerden tienen que seguirme todas, les hemos dado todo, todo, todo el paso a paso, el día que fue maravilloso, el montaje y todo lo demás siempre en los stories o en los stories estoy haciendo un montón de cosas nuevas y en ese caso esta mesita fue montada hace unos dos o tres meses en verano aquí en España para el hijo de una amiga muy especial que es Anna Annes que tiene su gran y magnífica tienda que se llama Craft Van o bueno lleva la tienda Craft Van y he hecho un montón de proyectos con ella geniales así que fue mi manera de agradecerle todas las cosas bonitas que ha hecho por mí y por estar siempre muy pendiente de mí ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que necesitamos para hacer un candy bar, yo siempre les digo, para mí son los printables no son estrictamente necesarios pero sí que son ideales tenerlos porque nos ayudan muchísimo a que todo sea más fácil en mi caso yo los bajé de todo bonito, les dejo siempre esta página porque es súper bonita, tiene unos diseños geniales son comprados los diseños pero son de una calidad excelente y además he utilizado unas cuantas hojas de colección de scrap de dinosaurios se llama Dino Friends o Amigos Dinosaurios y es de Echopar es una colección muy bonita con un montón de colores y me he inspirado en ella y en los printables de Todo Bonito para sacar de allí todos esos colores explosivos que tiene el dinosaurio o las mesitas de dinosaurios pero dándole un pequeño toque rústico con un poco de tela de yute o tela de saco también los muebles no van a ser blancos como en la mayoría de nuestras mesitas sino que van a ser en color marrón o en madera cruda para que le dé ese toque más cálido todavía aquí estamos haciendo la primera cajita perdónenme la luz del vídeo que se ve un poco así amarillito pero es que era verano y hacía muchísimo calor en mi scrap room así que decidí bajar y hacer todo toda esta mesita en el salón y era la luz que tenía y si no no podía grabarles así que dije bueno nada con esta luz esta cajita me encanta y es una de mis favoritas yo le digo la cajita feliz y es un troquel que se cortan dos y se arma de esta manera muy sencillito lo que he hecho es con las hojitas de la colección cortar algunos circulitos, algunos banner para que los coloquemos como adorno así como en esta oportunidad he utilizado el círculo grande es de la colección de la colección dino de hecho par con un troquel de círculo la he troquelado y luego donde va la palabra marcos y el dinosaurio son de los printables de todo bonito de esta manera podemos hacer un candivar con cartulina básica y printables pero también le podemos agregar un toque mucho más especial con alguna hoja decorada de papel de scrap que nos guste, que nos inspire por ejemplo yo quiero hacer una mesa dulce o un candivar con una colección de scrap porque me encantan estos diseños porque me gusta yo que sé cualquier diseño bonito que tenga la colección y de esta manera hacemos la mesa dulce por eso yo creo que los candivar o los mesas de postre o los mesas dulces son scrap porque tienen mucho que ver con troqueles, con papelitos, con cartulinas, con crear cosas bonitas que además podemos hacer el libro de firmas y un montón de cosas preciosas así ha quedado la cajita, es súper sencilla cualquier troquel que quieran solo tienen que decírmelo en los comentarios y yo siempre les dejo los enlaces para darle un toque mucho más especial a esta cajita he impreso un dinosaurio para colocarlo en la parte de arriba así de sencillo si no quieren comprar los printables sino que también hay en la web gratis que siempre les doy un montón de páginas gratuitas para bajar printables si no han visto el vídeo siempre se los recomiendo de cómo bajar printables gratis de la web este es un troquel que me encanta que me regaló becas creativas les voy a dejar el enlace en la parte de abajo donde lo pueden encontrar y comprarlo porque es un troquel súper sencillo de cortar, de armar y además es preciosa la cajita yo creo que tiene un corte ideal porque en un solo corte hacemos la cajita no es como muchas cajitas que tenemos que cortar dos veces y además entran bastantes chuches pero lo suficiente dos o tres o cuatro chuches como mucho que para mí es lo ideal para una cajita la podemos decorar, bueno, infinidades con cinta, con lazo, con printables con sellitos, con lo que queramos es muy bonita es de la marca de troqueles de Nelly y les voy a dejar abajo en la cajita de información el troquel donde lo pueden encontrar luego también voy a colocarle como es un cumpleaños voy a utilizar este sellito de Micaela que me encanta un montón y voy a utilizar la palabra mi de los troqueles de o los sellos de super mamá y papá, esto también tiene troqueles y tiene sellos y el cumpleaños de los sellitos cumpleaños así que creo que hago una palabra súper bonita y si no tienen esto pues pueden buscar otro o escribirlo a mano o imprimirlo, por ejemplo hacer en Word o en PowerPoint o en cualquier programa de diseño escribir mi cumpleaños y luego imprimirlo y esas tarjeritas recortarlas con la tijera si no tienen troqueles y pegarlos en la cajita así que nadie tiene excusa y nadie me puede decir en los comentarios que no tiene esto herramienta y no lo puede hacer eso es imposible porque saben que yo siempre les doy un montón de herramientas sustitutivas que ideal que los tenemos pues sí, porque obviamente si vamos a hacer un candy bar necesitamos cajitas pero también hay patrones también hay miles de maneras de buscar alternativas para hacer y crear cosas bonitas otra cosa que para mí es imprescindible en los candy bar son las aguas siempre tiene que haber aguas y a mí me encanta decorarlas y yo tengo una manera especial de decorarlas que le coloco un tab o una tarjetita así como en el cuello del agua y me gusta un montón voy a utilizar esta troqueladora de bordes de O Knife que me la mandó hace algún tiempo y la verdad que me gusta bastante creo que viene ideal para el tema de niño porque la mayoría de las perforadoras de borde a veces son muy femeninas con mucha blonda y muchas cosas así muy femeninas yo creo que esta viene genial para esta temática voy primero a colocar un trocito de cartulina es uno de los papeles que viene así como en maderita y lo voy a colocar en la parte de arriba luego los printables de Todo Bonito vienen con unas etiquetitas que vienen perfectas para las aguas que ya vienen así aguas o zumos o cualquier bebida o incluso cualquier chocolatina que la queramos con estas cintitas también y lo que haré será poner la de el troquel en la parte de arriba con un puntito de silicona caliente yo para los Candibar trabajo muchísimo con silicona caliente primero porque es más rápido segundo porque es más resistente y esto lleva mucha manipulación y tercero porque creo que queda mejor para muchas de las cosas a veces el pegamento se va o se despega tardamos mucho y son cositas a veces difíciles de pegar además me gusta siempre tapar el bordecito de la tapa del agua porque creo que no combina muy bien y siempre le coloco alguna cinta y esto es la pegatina que viene como el wachiteite que viene en la hojita de pegatinas de la colección luego voy a hacer un tap con esta troqueladora que me encanta que me la mandó Craft Van si no la tienen se las recomiendo muchísimo muchísimo porque la verdad que es ideal siempre les digo lo mismo si no tienen la troqueladora pues con la manita o bajamos patrones de internet en donde podemos hacer el molde y hacer la silueta y hacer el tates tardamos mucho más y demás así que si pueden y tienen el acceso de invertir en esta troqueladora yo se las recomiendo muchísimo porque a mí me ha servido un montón porque hago muchos taps en minutos y además quedan preciosos porque hace el ojal pero en el ojal hace una especie de embossing como que hace un relieve no se ve en el vídeo pero se ve muy muy bonito voy a colocar un sellito el que ustedes quieran a mano impreso como quieran y lo voy a colocar con un twin una cinta o un cordel en la parte del cuello y así nos queda de bonito miren que preciosa el agua ahora les voy a mostrar una foto en la que van a ver qué bonita quedó y no sólo lo bonita que quedó sino que además quedaba súper bonita en el lugar miren qué linda y claro el vídeo no tiene muy buena luz entonces no se aprecia muy bien pero las fotos sí que tienen muy buena luz era al aire libre y luego además Ana hizo unas botellas con una impresión espectacular son unas botellas que ella las hace así que si están interesados ella también las hace para vender le pueden escribir les voy a dejar aquí abajo su Instagram por si quieren escribirle por allí y si no le dan besitos de mi parte también y ahora vamos a hacer esta bolsita que me encanta muchísimo hacer bolsitas en los Candibar porque yo he descubierto a medida que he hecho he hecho muchísimos Candibar he descubierto que siempre la gente busca dónde meter las chuchas y no tiene dónde y van todo el mundo como con un montón de chuches y cosas así en las manos y se les caen las cosas y no saben dónde ponerlos así que yo descubrí que colocar bolsitas vacías en los Candibar para cada niño fue ideal porque todo el mundo metía allí las cositas las cajitas lo que se quería llevar y nunca sobraba nada vamos a hacer este troquel que me encanta me gusta un montón es de Nelly también y también me lo envió becas creativas ideal también les voy a dejar abajo junto con el enlace de la cajita del troquel amarillo este troquel de aquí porque es muy bueno para fiestas y también lo voy a utilizar porque quiero hacer un mini álbum así que me gusta un montón porque viene como con una falsa costura alrededor si no tienen la siluette también hay una alternativa que esto me lo preguntan muchísimo si la siluette cameo funciona para Candibar por supuesto que funciona de hecho la siluette cameo la Cricut o mil y un otras máquinas de troquelado eléctrico que hay en el mercado son potes de corte y hay muchísimas en el mercado con un montón de marcas y lo que hacen es colocar en un tapete algunas de ellas no lo tienen otras sí esta la cameo tiene un tapete con pegamento que lo que hace es colocar allí la cartulina la tela la goma eva o lo que vayamos a cortar y a través del ordenador hacemos un diseño que podemos comprar o diseñar nosotros mismos y hacer el corte este corte es con una cuchilla que también se gasta y es por ello que yo no la utilizo muchísimo también se pueden escanear por ejemplo si yo quiero hacer el corte de esa chapita que es mi chapita yo puedo configurar la máquina para que la escanee y me haga el corte de la chapita también puedo hacer esto con un troquel que lo estoy mostrando en la pantalla y también puedo hacer cajitas como esta pero las tengo que diseñar en el ordenador o bajarme el archivo comprarlo o también hay un montón gratis en la web es cuestión de gusto es cuestión de economía también porque obviamente esta maquinita es mucho más costosa y de accesibilidad yo siempre digo que si tienes a la mano accesibilidad para comprar troqueles entonces compra la Big Shop porque es mucho más rápida mucho más eficiente y simplemente tienes que poner la máquina y darle a la manillita y haces la cajita si tienes poca accesibilidad para comprar troqueles te recomiendo la Silhouette porque nada más tienes que comprar la máquina y luego las cuchillas duran más o menos bastante las de larga duración las recomiendo mucho y luego ahí es infinito porque todo lo compras a través del ordenador y así ha quedado nuestra bolsita y después hice también un topper que es súper bonito les quise editar el vídeo muy muy cortito este de aquí este topper yo lo utilizo sobre todo para colocarlo en las magdalenas o pincharlo en los chuches o colocarlo sobre algún donut algún pastel algo me gusta mucho pinchar estas cositas porque se ve muy divertido le da movimiento y altura a la mesa simplemente uso un palito o un pitillo o una pajita que también las hay ahora de muchos motivos colores modelos y quedan ideales y luego un troquel que también puede ser cortado con la siluette por supuesto un círculo con la siluette y lo que hago es estampar un sellito el que yo quiera o colocar un printable que también es muy opcional o un impreso que yo haga y yo lo que hago es por ejemplo poner un poquito de goma eva para darle un poquito de volumen y que se vea muchísimo mejor y así ha quedado y lo puedo pinchar en cualquier otro lado si quiero tapar un poco la unión le coloco un circulito por detrás y queda mucho más prolijo y mucho más bonito vamos a hacer esta cajita que me encanta un montón y es una de mis favoritas que siempre se las muestro hacer porque creo que con un simple impreso es decir estos vienen en todo bonito es un dinosaurio que los vienen en grandes y vienen chicos yo he impreso los chicos que son estos de aquí y lo que he hecho es duplicar el patrón o el dinosaurio en una cartulina blanca así de sencillo con un lápiz marcado el borde y lo que he hecho es hacer el recorte ¿qué hago luego? bueno voy a hacer esta cajita y esto lo hago con un trocito de cartulina blanca o del color que yo quiera entonces ¿qué tengo que hacer? yo lo que suelo hacer es cortar una tira de 2,5 pulgadas aproximadamente porque es la medida que yo he visto que queda más bonita que no queda tan ancha que no queda tan angosta y lo que hago es plegar media pulgada de cada lado es decir media pulgada del lado derecho y media pulgada del lado izquierdo y luego lo que hago es medir mi cajita o mi printable porque no todos los printables son iguales y allí hago el corte mido la altura la base y la otra altura es decir la base y luego las dos alturas hacia arriba a lo mejor es una cajita de un tubito o de un vaso o de yo que sé cualquier dibujo que se les ocurra entonces ya las medidas cambian por eso esas medidas de corte no se las doy sino que van a medir su printable hago unos cortecitos donde hice ese printable incluso un piquito para que me quede mucho mejor y ya lo que hago simplemente es pegar esos piquitos o esa unión entre las cartulinas que me quedan y formo una cajita de esta manera puedo hacer una cajita con cualquier figura que se me ocurra por ejemplo me entro en la web y busco imagínense no sé un limón y pongo limón printable y entonces imprimo mi limón y ahora hago esta cajita en forma de limón así de fácil se hace una cajita nosotros mismos la podemos hacer no es necesario incluso patrones y esta cajita siempre la hago para demostrarles que si tenemos los patrones las perforadoras las máquinas y todo lo demás genial porque nos va a quedar mucho más prolijo mucho más profesional y todo lo demás pero para empezar muchas tienen la duda que qué necesitan pues necesitan las manos un ordenador una impresora y poco más y obviamente también pueden mandar imprimir fuera así que tampoco la impresora así han quedado las cajitas y yo estoy enamorada de ella y de hecho aunque tengan muchos troqueles y muchas máquinas estas son mis favoritas con diferencia quedaron preciosas y fueron las favoritas de todas ahí adentro le introducí algunos chuches alguna galletita alguna cosita que les guste y así quedamos con la última cajita que hicimos me encantaron todas ahora les voy a dejar un poquito de fotos y un vídeo de cómo quedó la mesita a mí me encantó a los invitados también debo decir que es una mesita muy pequeñita porque solo eran siete niños y había más adultos pero solo eran siete niños el siguiente vídeo será el montaje de toda la mesa que sé que es uno de sus vídeos favoritos de todo el montaje además les doy un montón de tips y de cosas lindas como siempre les mando un beso muy grande y recuerden por favor si les gusta el vídeo y todos los tips que les doy comentármelo en la parte de abajo y por supuesto darle like al vídeo suscribirse a mi canal y si quieren darle a la campanita para que todas las notificaciones sean alertadas en sus móviles mucho mejor recuerda también que tengo página de Instagram que se llama bellas y creativas y estoy subiendo un montón de contenido todos los días un besito muy grande y nos vemos muy prontito adiós y